La típica amiga bipolar ¡Ay! Ya se tardó en llegar Karen ¡Amigo! ¿Qué crees? ¿Qué pasó? No tienes idea de lo que me acaba de hacer el pelastrujo de mi novio ¿Pero qué? ¿Qué te hizo? Pues no me quiso hacer el desayuno ¡Qué mala onda amiga! ¿Se pasó? ¿Qué le costaba apoyarte? La verdad que no pienso ni perdonarlo Esta decisión es definitiva ¡Es él! ¡Ay! ¡Qué bueno! Al fin lo va a mandar a volar La verdad ya se lo merecía ¿Qué quieres? ¡Ay! ¡De verdad! Yo también te amo Lo siento, me equivoqué ¡Sí! ¡Al ratito nos vemos! ¡Pero! ¡Pues fíjate que ya lo ibas a terminar! Es que creo que exagereó un poquito hace rato La verdad es que sí, sí lo amo mucho ¡Y no puedo vivir sin el amigo! ¡Perdóname! Suscríbete aquí abajo si tú también tienes una amiga bipolar